muy buenas tardes en este momento que grabamos este vídeo con estos montes hermosos les cuento que en esta vez que se ve a por ahí viene esta agüita esta agüita es bien puro transparente como pueden ver amigos nos encontramos sobre el puente el boquerón este es el río el boquerón estamos sobre el puente de la ruta que va para río dulce este es el otro lado del puente donde pasa el río también paisaje bien bonito bien hermoso disfruten ustedes como lo estamos disfrutando nosotros miren mucha gente linda para venir a hacer un día de campo o venir a conocer este hermoso río les cuento que este este puente o este río se encuentra a tres kilómetros del estor ahí por donde se encuentra esa ve más o menos ahí y ahí comienza también un balneario que se llama el boquerón como pueden ver y y y y y y y Paisaje bien hermoso Así se ven los paisajes de mi bella Guatemala Así como estos hay otros mejores Bueno, que te parece este río amigo? Andate pues ahorita te voy a enfocar Este es el maravilloso río que se mira, miren mis amigos Es una naturaleza divina Lo que deja Dios en este mundo Y solo se ve aquí en mi linda Guatemala El paisaje Un atardecer hermoso Es el puente Debajo del puente Aquí se mira gente bañándose Gente lavando Como pueden ver Una señora lavando Ahí en el fondo también se están Echando su chapuzón Este puente o este Ahí pasan los buses Que van para Río Dulce ¡Vamos! 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 bien calentito pero es por el clima bien porque aquí está es calor para que hace calor en otro lugar en el agua metidos como siempre en el otro vídeo nos metimos al agua fogata y un churrasco un churrascón pérez está bueno bueno pues ahí nos miramos por ahí les cuento que aquí estamos debajo del no debajo a un lado a un costado de este puente en otro sector de este río es la vista de este puente debajo del puente y a la orilla como pueden observar si vos este es al fondo del río les cuento que este río pasa por la aldea el zarco y desemboca al lago al lago de del estor y sabal este es los los árboles que tenemos alrededor del río aquí arriba hay un caminito entre carro hasta el fondo para venir a visitar este lugar se entra en el puente se pide permiso y en un amplio lugar para poder venir a hacer un día de campo por lo tanto a mis amigos les dejo con esta bella toma y espero que les guste dejenos un like lo hacemos con mucho cariño para que ustedes pueden ver nos miramos en otro lugar primero Dios gracias por vernos saludo